El tutorial de hoy es... Una gallinita portahuevos Bien y para hoy estaremos haciendo esta linda gallinita que servirá para estar guardando nuestros huevos las vamos a hacer de trapitos que ustedes pueden estar buscando retacitos de trapos por ahí en la casa y bueno, vamos a colocarnos entonces manos a la obra lo primero que vamos a hacer es recortar los moldes ustedes los pueden descargar de mi blog el enlace para ir al blog lo pueden encontrar al final de este video y que les voy a dejar el enlace o una tarjeta donde lo pueden estar descargando necesitamos también una canastica, algunos trapitos, un poco de relleno y una guata prensada vamos a tomar entonces lo primero que es el trapito, un color amarillo yo estoy escogiendo unas telas que son telas country que son telas para trabajar en patchwork pero ustedes pueden conseguir retazos que puedan encontrar por ahí sencillos y lo que vamos a hacer es colocar nuestros moldes y vamos a recortar las piezas vamos a recortar dos pedazos de tela o dos veces el molde por cada partecita o por cada molde que tengamos bien y debemos de tener en cuenta al recortar la siguiente pieza que vamos a hacer es que debemos recortar una por la parte derecha y otra por la parte del revés de la tela esto para que cuando estemos cosiendo nuestra pieza nos queden reflejadas y nos empate una con la otra y no nos queden las dos piezas por el revés o que no se vea bien la pieza al terminar de coserla bien, entonces tengo aquí ya recortadas todas mis piezas recordemos que tenemos también la gallina grande un pollito y un huevito más las dos piezas el resto de las piezas que hacen parte de la gallina lo que voy a comenzar a hacer entonces ahora es tomar la gallina grandecita a la que le he recortado dos piezas también con el mismo molde, dos piezas de guata para que, la guata para que me dé un poco más de firmeza a la hora de rellenarla y que le dé un poquito de estructura también a nuestra gallina entonces voy a colocar todo como en una forma de sánduche las dos piezas de tela más las dos piezas de guata y vamos a comenzar a coser por todo el contorno no vamos a coser de forma por detrás y luego voltearlo o algo para que quede escondida la costura si no quedamos todo lo contrario en este caso vamos a evidenciar la costura y entonces simplemente tomamos las dos piezas y comenzamos a coser con una puntada normal como una puntada, la puntada que siempre podemos estar haciendo como de bastas para coser por todo el contorno dejando al final una parte por la parte de abajo para poder rellenar una vez hemos cosido todo el contorno de nuestra gallina lo que vamos a hacer entonces es comenzar a rellenar con una pequeña porción de algodón y lo que vamos a hacer entonces es comenzar a aplicar el algodón en la parte de la cabeza y de las alas una vez hemos rellenado bien toda la parte de las alas y la cabeza lo que vamos a hacer es tener en cuenta la parte del centro de nuestra gallina y vamos a fijarnos muy bien en el molde que tiene una línea entonces con una pequeña crayola que sea de color naranja si estamos trabajando un color amarillo entonces vamos a trazar por donde irían estas líneas porque por allí es por donde vamos a estar cosiendo de nuevo para luego volver a rellenar la parte del centro de la gallinita bueno y entonces apenas hemos cosido ambas partes vamos a rellenar el centro de nuestra muñeca vamos a tratar de que no quede demasiado rellena porque tiene que quedar un poquito flexible y luego entonces simplemente cerramos la parte de abajo para continuar con las siguientes piezas para la parte del pico simplemente vamos a tomar las dos piezas de tela más la pieza de guata, una sola en este caso y vamos a coserlas por todo el contorno no necesitamos rellenar ni nada, solamente coser el contorno para las partecitas rojas que van en la parte de arriba de la cresta y debajo del pico vamos a coserlos solamente las dos telitas una contra la otra pero sin la guata y vamos a dejar un pequeño orificio en el centro o en la parte de abajo para que podamos rellenar y luego cerrar bien y yo estoy utilizando entonces un hilo de color crudo o un color habano porque me interesa que se vea el borde de la costura pero ustedes pueden también estar utilizando un color negro si quieren que se vea y se evidencie aún más o que se vea como un reborde de este color o pueden utilizar un color de acuerdo a la tela que estén utilizando por ejemplo pueden utilizar un amarillo en el caso de la gallina o en las piezas rojas pueden estar utilizando un color vino tinto o un rojo de acuerdo a lo que ustedes quieran ver cómo combinar y cómo decorar su gallinita y bien tengo entonces aquí las piezas de mi gallina así van quedando así va quedando armada nuestra gallinita voy a continuar entonces con el pollito y con el huevo para el pollito voy a colocar de intermedio un pedazo de guata también que lo he recortado previamente voy a marcar con la con la crayola voy a marcar las dos líneas del centro que hacen como la barriguita de mi pollito y lo que voy a hacer es comenzar a coser por todo el contorno vamos a hacer el mismo proceso de la gallina lo vamos a repetir en el pollito vamos a coser todo el contorno rellenamos y luego cosemos en el centro también para volver a rellenar bien y si se preguntan por los moldes ya saben que al final de este video encuentran la tarjeta o un botón donde ustedes pueden dar clic y eso los va a redireccionar a mi blog y allí pueden descargar los moldes de la gallinita que pueden hacerlo también en varios tamaños vamos a pintar entonces ahora los ojitos para ello lo que vamos a utilizar es pintura para tela pero si no tienen pintura para tela lo que podemos hacer es utilizar un poco de la pintura acrílica que utilizamos siempre y la pueden combinar con un poquito de pegante para decoupage o texifor o pegante para servilletas que al combinarlo se convierte en una pintura textil entonces podemos utilizarla también vamos a tomar y vamos a hacer dos goticas para los ojos y luego entonces con un poquito de negro vamos a hacer las cejitas vamos a dejar secando primero las dos goticas blancas de los ojos las vamos a dejar secando para luego terminarlos y una vez que nos han secado entonces las dos goticas blancas que dejamos pintadas para los ojos entonces lo que vamos a hacer es terminarlos vamos a pintar otra gotica negra en la parte interior del ojo pero vamos a tener en cuenta dejar un pedacito blanquito o una bolita blanquita como para que sea el brillo del ojo vamos a marcar vamos a alinear todo el contorno y luego simplemente vamos a pintar las pestañas es importante que en este procedimiento tengamos un muy muy buen pincel para el pollito entonces vamos a pintar los ojos también con dos goticas luego pintamos las cejitas con negro y para el pico hacemos como si estuviéramos dibujando dos triángulos encontrados los pintamos de naranja y así queda el pico una vez que nos ha secado los ojitos del pollito vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos para la gallina delineamos hacemos la gotica negra por dentro dejamos el puntito blanco y bueno quedan los ojitos hechos con un poquito de negro vamos a alinear el piquito y las dos goticas que tiene debajo del pico vamos a pasar también entonces a decorar nuestro huevito previamente le hice dos goticas negras las cejitas la boca común y corriente y simplemente le voy a colocar un brillito en la parte del centro del ojito y así queda nuestro huevito vamos a comenzar a pegar todas las piezas primero comienzo con la parte que va debajo del pico luego la pego para el pico lo que voy a hacer es aplicar un poquito de silicona en la mitad lo voy a cerrar y luego entonces ya lo puedo pegar luego entonces terminamos de pegar las otras dos piezas la parte que es como una forma de un corazón va primero y luego la gotica va un poquito caídita hacia un lado vamos a tomar nuestra canastica de mimbre ustedes la pueden comprar en las tiendas de artesanías y entonces vamos a aplicar la silicona en la parte de abajo de la gallinita vamos a aplicar buena cantidad de silicona para que se adhiera bien y la vamos a adaptar a la forma de nuestra canasta debemos sostener y hacer presión mientras que se termina de enfriar la silicona para que quede bien pegada nuestra pieza y luego entonces simplemente vamos a pegar el pollito y vamos a pegar también el huevo y bien listo queda terminada nuestra gallinita porta huevos si les ha gustado este video por favor denle un like como siempre los invito a que se suscriban aquí les dejo al final de este video algunos enlaces importantes o tarjetas de video importantes para que se suscriban para que puedan ver otros videos que les va a gustar que les pueden gustar y sobre todo también los moldes del video están aquí en el blog pueden suscribirse o darle like aquí y bueno los espero también como siempre en el próximo tutorial ¡Gracias!